¿Por qué regala flores? Porque está enamorado, o agradecido, o arrepentido Aunque para eso también sirve el colorado O por lo menos a mi papá le servía, pegaba la casa Y me dijo que está en el colorado Después de agosto sin vernos Por fin nos llega el reencuentro Pa' entregarte los amores que en este tiempo cultive Y te traigo flores, pa' quererte flores Pa' alegrarte flores Pa' que gocemos todo aquello que nos emociona Flores, pa' admirarte flores Pa' que sonrías flores Pa' que recuerdes que te amo y que me importas En Antioquia, el canal de las flores